Artículo indefinido o artículo indeterminado. En inglés se conoce como indefinite article. Pero, ¿qué son los artículos indefinidos? Los artículos indefinidos son determinantes que marcan los sustantivos que no han sido presentados con anterioridad, por lo que no se pueden identificar. Los artículos indefinidos en español son Un, una, unos, unas. Un, una, unos, unas. En inglés son solamente dos. E y N. Pero, ¿cuál es la diferencia entre E y N? El artículo E cambia a N cuando la siguiente palabra empieza con el sonido de una vocal. Ejemplo. Segundo ejemplo. I have a busy family. Yo tengo una familia ocupada. I have a busy family. Segundo ejemplo. I have an interesting family. Tengo una familia interesante. I have an interesting family. Observa la palabra university. Observa que la primera letra es U. Sin embargo, el sonido es el de una consonante. Entonces usamos el artículo E. Ejemplo. A university professor. O un profesor universitario. A university professor. Presenté el artículo E. A university professor. A university tutor. A universidad. Recimbia. A universidad. Arenvi. chlagen. Es hermoso. A Sunund. Ya. Ya. Gracias por ver el video.